Hola a todos, aquí Rafilla9, traigo la parte 21 y definitiva de Sao 2, la parte final. Espero que os haya gustado hasta ahora la serie y vamos a ver como acaba. Bueno, lo dejamos aquí con el tío vivo este de las luces que si me tocaba la luz me explotaba el chaleco y me toco la luz, como visteis, en la parte 20. Y bueno, en la parte esta, el 21 final, quiero empezar dando las gracias a todos los que me habéis ayudado. Voy a ser así un poco breve, pero seguro que me dejo alguno, perdonadme. Bueno, saludar y dar las gracias a Hurtado2000, Fantasy Mario, Cirera7, Vistia1994, Frank95, Mihoo, José Laillo8, Paco Halo, aunque no le guste el juego. Pero bueno, seguro que el siguiente si le gusta. Serdal, Dimas Corpion, Diego Villaseñor, Chicaboon17, Kilix, Mr. Pedro Capo, Giovanni Fariña, mi primo Dani, Deciclogénesis. Y bueno, seguro que me dejo a más de uno y a más de dos, pero lo siento mucho, dejádmelo en el comentario y os pediré disculpas personalmente. Y bueno, no quiero hacerme muy pesado con esto. Vamos a seguir con lo que importa, que es el gameplay. Aquí, pisando al sin cabeza este. Y ya parece que voy a salir por aquí. Es un poquito complicado, pero no por el... ¡Hostia! ¡Mato! Pero punto de control. Salga arriba punto de control. Madre mía. ¿Tengo que hacerlo nuevo? ¿Tú? Vale. Pues nada. Que... Que lo he dicho, que muchas gracias a todos y que... Gracias a vosotros, pues me habéis ayudado a que... Haber terminado la serie, porque... No sé, no... No sabía que os iba a gustar tanto, que iba a tener tanta aceptación. Y bueno. Os he dicho muchas gracias. Y aquí, matando al tío este. Vamos a continuar. Me da un par de golpes, pero bueno. ¡Hostia! ¡Madre mía! Esto es lo que a lo mejor se ha hecho un poco repetitivo, que... Siempre en el juego... Casi en cada puerta siempre pasaba lo mismo. Tenían que haberle puesto otro... Otro mecanismo a la puerta, no sé. Siempre el mismo mecanismo. Al final ha llegado a cansar un poco. Y el control del juego. Por lo demás, me ha gustado bastante este juego. Bueno, pero vamos a ver cómo acaba. Punto de control. No, es siempre escopeta o... O el gancho ese. Tiene que haber ido cambiando. No, es que hay por aquí. Busca en el santuario. Bueno, hay que hacer otro... Otro explosivo. Bueno, va. Me parece haber visto en la estantería algo, pero no... No sé seguro. Ahí parece que hay una botella. Sí. Y aquí la otra. Bueno, pues vamos a hacer el explosivo. Para volar la puerta. Perdón. Hostia. A ver. Este tiene que ir fuera. El rojo. Por aquí. Hostia. Me he equivocado. Mierda. Vale. Ya tenemos uno. Ahora el azul. Bien. El amarillo tiene que ir fuera. Otro amarillo. Joder. Tan pesado que nada el amarillo. A ver, el rojo. Y azul. Y azul. Vale. Pues con este ya tenemos el explosivo hecho. Y ahora nada más que colocarlo en la puerta. Vale. Vale. Espero que aquí no pase nada. Bueno. Ah, toma por culo. Madre mía. Dios. Me tiene que haber metido en la... En la sala. Cerrarme en la sala de... Madre mía. Madre mía, qué torpe. Me tiene que haber metido en la sala de... Donde he hecho el explosivo. Bueno, esto lo voy a hacer más rápido. Perdóname, si se hace un poquillo aburrido, pero... Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Madre mía, qué torpe. Mira que se nota. Que la puerta es más gorda. Que nunca ha salido una puerta como esa en todo el juego. Y nada, ahí no me meto. Bueno. Pues la misma operación que antes. Perdóname en la sala de la sala de la sala de la sala. Joder con el marido. Vale. Bueno. Pues a ver ahora. Vamos a ver. Me asomo otra vez A ver que pasa A ver si es que la de cajón Hostia, se ha hecho todo polvo Hostia Bueno, francotirador El revólver Del efecto Tú fíjate a donde me está disparando Ocurre Hostia, nada Vaya que juego ahí Joder, tengo la regla esta chunga Uy Casi me da Ahora, vámonos Corre Corre Mierda, macho Si es que no puede fallar Tiene una precisión el tío Que no vaya ¿Dónde está? Vale Vale Ahora, vámonos Ay, ay, mierda Cristales de mierda Venga, quédate sin bala Venga, corre Por cierto Hostia Toma, gilipollas Ya está bien Todo el juego detrás mía Cabrón Dios X, 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 x Ah, toma por culo Bueno, nuestro amigo Claro Cómo no Sí, qué te crees que es un boomerang El revólver o qué La primera Dios, qué crack Es broma Bueno Vamos por aquí para abajo No veo nada Bueno, va Hola Hola Hacen los policías malos en su drug cartel. Diciendo que era por dinero. La verdadera razón, por supuesto, era la recompensa. Recompensa por una vida de abandono. Tu tuviste más de lo que bargained por. Levantaste tu padre a suicidio. Y aún así, has destruido más vidas que solo his. Ahora tu vida resta en el sacrificio de un periódico. Dentro de ti es un hombre que nunca hubieras conocido. Para que vivas, debe sacrificar lo que hay que dejar de su vida. ¿Puedo mirar a su propio crema y sufrir? Así que como esté un poquito lento, me van a hacer tortillas. Descubramoslo. Vive o muere. Corre, corre. Pero no abra las manos que te va a pillar. Vámonos para arriba. ¿O para abajo? No. Para arriba. Para arriba. Yo la hostia de esa edad. Madre mía. Qué cabrón. Hola, Michael. Viste la corrupción que bloquea el mundo. La poderosa de la adicción. No solo para la droga, sino para la dinero y la poder. La adicción fue el malo. Real evil. Into everyone around it. Your test was to bring justice. To those claiming to uphold the law. And you passed. You've proven that you can see beyond the lies that people wrap themselves in. Pass the meat and send you to the truth. What you do with that truth is your choice. We are quite similar, Michael. We both demand justice in an unjust world. So I'm giving you one last choice. You can take those files that your father collected. And publish the truth in a newspaper. That will be used to... Me da elegir entre... Huir. Publicar la verdad. O... Vestirme de cabeza cerdo y ayudar a la gente... A rehabilitarse... Como yo fui rehabilitado. Sí, ¿qué elijo yo ahora? Es hora de escoger. Coño. ¿Y te ríes? No me jodas. Pero si no he escogido nada. Madre mía de mi vida y de mi corazón. Bueno, chicos. No sé qué deciros. Esto es Shao. Ahora a calentarse la cabeza. No sé si habrá Shao 3 o qué, pero... A mí esto me ha dejado un poco descolocado. Dejadme en los comentarios lo que vosotros pensáis. Madre mía. Me acaba de dejar hecho pedazo. No sé qué decir. Me he quedado bloqueado. Bueno, espero que os haya gustado el Wildthrow, las 21 partes. Ha sido un placer haberlo realizado. Y nada más que decir que voy a continuar con otro Wildthrow. Pero voy a probar, voy a innovar el Wildthrow. Va a ser un cooperativo con Cilera 7 del juego de Fear 3. Y bueno, pronto empezaré a subirlo. Y nada. Muchas gracias a todos. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.